¿Angustia? ¿Miedo? ¿Depresión? ¿Está cansado y con insomnio? ¿Su pareja le es infiel? ¿Tiene mala suerte en el amor? Llame a la señora Regina Lina al 214-900-6208. Visítela en 7922 Lake June Road, en Dallas. Ella la ayuda a solucionar todos sus problemas. Obtenga resultados inmediatos, 100% garantizados. Usted necesita de la guía espiritual y la señora Regina Lina le va a ayudar. Llame y haga una cita al 214-900-6208. Venga y compruebe lo milagrosa que es la Virgen de Guadalupe. Elimine todos los problemas que hay en su vida. La señora Regina Lina, con más de 35 años de experiencia, tiene la solución. Miles de personas han seguido sus sabios consejos y han llegado al éxito. Sea usted así como ellos, siempre exitoso para todo en la vida. Señora Regina Lina.